Le pregunto algo, en esta administración, ¿hubo algún problema de habilitación o algo? Eso es lo lógico, lo normal que debe hacer un club de la grandeza de Barcelona. Así que vamos nosotros siempre al pie del cañón, observando todo, pero tenemos grandes equipos de trabajo que están dedicados a que no haya ningún imprevisto de último momento. ¿Podrán viajar Gabriel Cortés? Esa es una buena pregunta que tenemos que resolver esta semana y si no, esperar hasta cuando pueda viajar. Somos un plantel de cerca de 30 jugadores, así que los que están habilitados y sin problemas para el viaje, estarán dispuestos para que el profe arme de la mejor manera.